Se despierta su ser cuando escucha su voz Aunque a veces proyecte una imagen atroz Lo acompañe a su dios, que es pagano también Aunque a veces recuerde que quiso perder Amanece los días poniéndole un sol Se calientan las nubes de tanto dolor Siempre tira su red y recoge al pazar Algo que lo realime y le ayude a enfrentar Él no sabe por qué, ya no puede llorar Y una lágrima seca no sabe mojar Amanece los días poniéndole un sol Se calientan las nubes de tanto dolor Tiene la suerte de volar con los demás De encontrar una canción y arrasar con todo el mal que acecha Tiene las ganas de soñar un poco más De correr aquel tenor Que el cupido venga con su flecha Se despierta su ser cuando escucha su voz Aunque a veces proyecte una imagen atroz Siempre tira su red y recoge al pasar Algo que no reanime y le ayude a intentar Hoy la noche lo encuentra pensando que al fin Todo vale la pena si quise reír Tiene la suerte de volar con los demás De encontrar una canción y arrasar con todo el mal que acecha Tiene las ganas de soñar un poco más De correr aquel tenor Que el cupido venga con su flecha Tiene las ganas de soñar un poco más Tiene las ganas de soñar un poco más